¡Bienvenido a un nuevo vlog! Se me está acabando ya la limonada pues que este es el segundo vídeo que grabo hoy pero necesitaba empezar ya este vlog porque de hecho la intención era haberlo empezado a grabar hace días y... la vida, amigas, que me ha atropellado, ¿vale? El caso es que me hace muchísima ilusión porque este va a ser un vlog de lectura barra experiencia super guay y es que por si no lo sabéis por si no me seguís en Instagram aunque bueno, cuando estéis viendo este vlog la cosa ya habrá pasado, pero el caso es que me han invitado a participar en el festival Getafe Negro, que es un festival de literatura que tiene lugar en Getafe, en Madrid y esta es, si no me equivoco, la decimoséptima edición del 19 al 27 de octubre y yo voy a estar allí el día 26 de octubre a las 6 de la tarde para entrevistar a Vicky Delaney, que es la autora de la saga Misterios en la librería Sherlock Holmes estos dos libritos tenemos publicados ya aquí en español, aunque hay más en la saga y me hace muchísima ilusión, o sea, no sabéis cuando recibí la llamada de parte de Alma, de que si me interesaba pues ir a Madrid y presentar a Vicky y charlar con ella y tal o sea, de verdad que no me lo podía creer, me siento muy muy honrada de que hayan pensado en mí para esto porque a veces una se siente muy pesada la verdad y siente que está como gritando al vacío y que a nadie le va a interesar en mi caso pues una de las clases con las que soy pesada es el Cousy Mystery pero parece que sí que interesa y parece que una de las editoriales que publica el Cousy Mystery en este país una de las que está apostando bueno, diría que es la que está apostando más fuerte para el Cousy Mystery pues lo valoran y lo aprecian y la verdad eso me hace sentir increíble porque el mundo de las redes a veces es un pelín complicado y una no siempre siente que el esfuerzo invertido tenga recompensa pero bueno en este caso desde luego sí y me emociona muchísimo la charla se va a titular Elemental querido lector el fenómeno del Cousy Mystery estará presentado por Maika Rivero que es una de las organizadoras del festival Getafe Negro y moderada por mí que además voy a hacer de intérprete también eso va a ser un reto curioso va a ser un reto interesante la verdad pero tengo ganas este año no he hecho ningún evento de interpretación y lo he hecho mucho de menos así que estoy preparada bueno preparada no voy a tener que ponerme a meter unas orillas de practicar interpretación pero que tengo muchas ganas entonces la primera parte de este blog va a ser un blog de lectura de los dos libros que tenemos ya publicados en español de la serie Misterios en la librería Sherlock Holmes bueno en mi caso el primer libro que es Elemental querida lectora se trata de una relectura porque me lo leí en su día en inglés que se titula Elementary She Read han cambiado la portada pero la verdad es que me gustan las dos ¿qué opináis? dejadme abajo en comentarios porque creo que las dos tienen su encanto y creo que las dos reflejan muy bien la ambientación que es esa librería y emporio Sherlock Holmes que tiene la protagonista contadme abajo en comentarios el caso es que para mí es una relectura si nos ponemos estrictos es la primera vez que lo leo en español y luego me pondré inmediatamente ya con un cadáver en Baker Street porque la charla es la semana que viene o sea hoy estamos a 17 y es el día 26 así que me tengo que poner un poco las pilas pero bueno en principio me tiene que dar tiempo de sobras como os digo estoy ya con la relectura del primero va a ser un blog en principio sin spoilers en caso de que quiera hacer algún spoiler pequeñito lo avisaré de antemano ¿vale? no os preocupéis y estoy ya con la relectura de este libro y como os digo me gusta muchísimo porque una cosa que repito hasta la saciedad es que me gusta cuando se juntan en los libros dos cosas que me gustan y en este caso estamos juntando un cozy mystery que me mola mucho con Sherlock Holmes que también me mola muchísimo ya os he enseñado alguna vez mi colección de Sherlock Holmes quizá más por Instagram que por aquí pero el caso es que este libro es una oda a Sherlock Holmes y a los lectores ya no solo a los libros sino que lo que vende nuestra protagonista Gemma Doyle en la librería son los libros originales el canon pero también vende pastiches vende como retellings adaptaciones vende libros de autores contemporáneos de Arthur Conan Doyle vende los DVDs de la serie de Benedict Cumberbatch de las películas de Robert Downey Jr vende tazas de Sherlock Holmes que por cierto ¿por qué no tengo una taza de Sherlock Holmes? me siento ofendida y enfadada conmigo misma de cómo es que no tengo una taza de Sherlock Holmes en mi colección de tazas aparte también me siento muy arrepentida de no haberme comprado jamás la camiseta típica de I am Sherlock para llevar a la entrevista y agacharla con Vicky la verdad creo que sería un buen uniforme pero ¿qué se le va a hacer? bueno el caso es que como os digo la librería me parece un sueño hecho realidad o sea ojalá ser yo la dueña de esa librería o por lo menos que existiera en mi pueblo en mis alrededores porque me pasaría la vida allí quizá por otro lado sería muy perjudicial para mi cartera pero es que de verdad que tal y como la describe con todos los objetos que vende y toda la parafernalia de Sherlock que vende no solo los libros me parece una auténtica maravilla y además al lado de la librería está la tetería de la señora Hudson que regenta la mejor amiga de Gemma que se llama Jamie Wilson o sea tenemos Gemma Doyle evidentemente por Arthur Conan Doyle que de hecho se supone que por parte de su madre es pariente lejana de Arthur Conan Doyle luego tenemos a Jamie Wilson su mejor amiga que Jamie Wilson John Watson en la librería también hay un gato que se llama Moriarty el tío de Gemma se llama Arthur Clive Doyle en vez de Arthur Conan Doyle pues Clive Doyle pero las iniciales son las mismas luego tenemos a una inspectora de policía que en vez de el estrail se llama Estrada me gustan mucho todos estos guiños o sea de verdad es una de las cosas que más me gusta en literatura esa intertextualidad que es cuando dentro de una obra tienes referencias a otra obra de ficción me flipa me gusta muchísimo todavía más cuando son de cosas que me apasionan tanto como Sherlock Holmes y ya os digo que la librería es un sueño la tetería también porque imagínate o sea ir a merendar te tomas un té en una tetera con una silueta de Sherlock Holmes con tus scones con no sé qué luego pasas a la librería o al revés pasas a la librería te compras un libro te lo empiezas mientras te tomas el té de la tarde quiero vivir dentro de este libro por favor pero vamos a hablar de la trama que a lo mejor os interesa más que verme a mí divagar sobre mi fanatismo holmesiano el caso es que un día una señora entra en la librería y cuando va a cerrar la tienda Gemma descubre que esa señora ha dejado allí una revista probablemente una primera edición auténtica de la revista en la que se publicó Estudio en Escarlata y bueno como tiene unas habilidades de deducción y de fijarse también como muy afinadas descubre que esa señora aunque no sabe el nombre ni nada se aloja en cierto hotel del pueblo y va allí con la intención de devolverle la revista pero evidentemente se halla con el cadáver de dicha mujer y ahí pues empieza una investigación para ver si el asesinato está relacionado con esta revista este objeto de coleccionismo tan increíble de Sherlock Holmes si no tiene nada que ver sabemos que va a tener algo que ver y el hecho es que como Gemma es tan deductiva como tiene esa capacidad de deducción muchas veces parece que se adelanta a la policía y muchas veces parece que incluso la única manera de que sepa ciertas cosas es porque ella es la culpable de modo que evidentemente se convierte en la principal sospechosa de la detective Estrada y luego anda por ahí también Ryan Ashburn que parece que es un exnovio de Gemma que se fue para ejercer de policía no sé si en Nueva York y ahora ha vuelto al pueblo y bueno pues ahí también hay un poco de rifirrafe de roce y en esas estamos con la investigación en marcha no os quiero como ya os he dicho hacer ningún spoiler así que de momento lo dejamos ahí vale en el libro se acaba de mencionar a Reese Bowen que es la autora de este otro Cozy Mystery que ha publicado también Alma en español en este caso una espía muy real es el primero de la serie y es de ambientación histórica ya os he dicho que Gemma pues expande un poquito no se ciñe solo a Sherlock Holmes y esta es una historia de una detective de ambientación histórica también en 1932 en Londres muy british y nada que me ha hecho muchísima gracia cuando lo ha mencionado y he detectado la referencia este todavía no lo he leído pero mi amiga Laura sí y le flipo así que le tengo muchas ganas bueno en general le tengo muchísimas ganas a todos los Cozy's de Alma que todavía no me he leído hola vengo con el comentario final de Elemental querida lectora porque ya he terminado la relectura de este primer libro de la saga en principio aquí detrás pone serie misterios en la librería Sherlock Holmes pero me he fijado que aquí en la portadilla debajo del título pone misterios en el 222 de Baker Street entonces no tengo claro cuál es el título de la serie pero yo diría que tiene que ser el que se ve por fuera del libro impresiones generales de este primer libro el personaje de Gemma sin duda es un personaje muy peculiar ya os comenté que tenía unas capacidades deductivas que recuerdan mucho a las de Sherlock Holmes ¿no? por algo es la inspiración para esta saga y el caso es que evidentemente eso la convierte en un personaje que a veces cuesta un poquito pillarle el punto porque por ejemplo dice las cosas muy a bocajarro lo del tacto no es exactamente su punto fuerte y eso puede hacer que no caiga bien a todos los personajes es uno de los problemas que tiene por ejemplo con la inspectora Estrada y bueno quizá desde el punto de vista del lector en este primer libro también cuesta en algunos momentos porque lleva quizá un poquito más al extremo una cosa que es súper habitual en libros de Ghosty Mystery por otro lado y con lo que yo a menudo tengo que pues suspender la credibilidad que es el hecho de que nuestras protagonistas de este tipo de historias se meten de lleno en el misterio cuando es algo que me parece que a la gente normal del mundo real no se nos ocurriría inmiscuirnos en la investigación policial llevarles la contraria a los detectives del caso etcétera pero como os digo esto es algo que pasa muchísimo en todos los Ghosty Mysteries porque uno de los puntos principales de este subgénero del misterio es que él o la protagonista que va a llevar a cabo la investigación por su cuenta no puede ser un detective profesional o no puede ser policía sino que tiene que ser alguien normal y corriente una librera en este caso que se va topando con los misterios de asesinato en general y los va resolviendo e inmiscuyéndose en cada uno de ellos por uno u otro motivo entonces para conseguir esto conseguir que el protagonista o la protagonista de los Ghosty Mysteries se implique en la investigación y vaya siguiendo las pistas etcétera evidentemente tiene que ser un personaje que bueno quizá le falte un pelín de respeto hacia el trabajo policial y todo eso y es lo que tenemos aquí pero quizá llevado un pelín más al extremo ya os digo por la capacidad deductiva de Gemma porque les pasa la mano por la cara a los detectives a la policía averigua muchas cosas antes no siempre comparte la información tampoco con los detectives encargados del caso entonces bueno sí que quizá cueste un poquito en este primer libro pero he estado charlando con una amiga que ya se ha leído el segundo y me dice que Gemma como que mejora en el segundo libro que no es tan imprudente a la hora de investigar por su cuenta o que se lanza a investigar con unas reticencias que ya parecen un poco más normales y razonables pero a pesar de todo esto que acabo de decir sobre Gemma a mí es un personaje que sí que me gusta porque me gusta Sherlock Holmes el Sherlock Holmes original y básicamente es lo mismo es un hombre que va de listo porque es más listo que los que le rodean con la diferencia claro está de que él sí es detective profesional y a mí también me costó pillarle el punto al Sherlock Holmes canónico cuando empecé a leer los libros de Arthur Conan Doyle así que en realidad me parece una reproducción maestra en el sentido de que Gemma empieza igual con esa como impulsividad que siente para investigar el misterio y el poco tacto con el que dice las cosas con el que habla con los sospechosos con el que habla con la policía etcétera entonces yo veo muy muy claro el paralelismo e igual que Sherlock Holmes me fue gustando más a medida que seguí leyendo los libros y le pillé el punto estoy completamente segura de que nos va a pasar lo mismo con Gemma no sé si he dicho Gemma Gemma o qué porque supongo que se pronuncia la inglesa y se pronunciará Gemma pero a mí a veces me sale a la española y digo Gemma no me lo tengáis en cuenta por favor eso sí procuraré decirlo bien cuando esté delante de Vicky Delaney ¿qué más quería comentar? la resolución del misterio en sí muy bien la verdad es que nos presenta pues como cuatro o cinco sospechosos y no he adivinado la identidad del culpable aunque sí que es verdad que a veces me pasa que me meto tanto en el libro que se me olvida teorizar por mi cuenta yo voy siguiendo las teorías y el razonamiento de Gemma y mi mente propia desconecta y no elucubro acerca de quién será el culpable al final con lo cual normalmente pues consigue sorprenderme si está bien escrito el libro y esta ha sido una de esas ocasiones no tenía ni idea de quién era el culpable pero todo cuadra tampoco es que sea una invención que dices otro de los temas que también es habitual en las series de Cozy Mystery es la trama romántica nuestro protagonista detective aficionado en gran parte mujeres hay Cozy Mysteries protagonizados por hombres pero al menos que yo conozca son una minoría en general tenemos a una protagonista femenina y hay una trama romántica a su alrededor pero en este libro en este primer libro al menos no es muy prevalente os conté que Gemma se reencuentra con Ryan su expareja y luego hay como un tercero en discordia que es Grant Thompson que se me ha olvidado exactamente el nombre de su profesión pero bueno que se dedica a la compra-venta de libros viejos raros especiales algunos los compra para sí en otras ocasiones hace de intermediario entre un comprador que puede pagar más pasta y el libro que quiere comprar etcétera y el caso es que este Grant Thompson vemos que Gemma le interesa por parte de Gemma también parece haber cierto interés recíproco pero no es algo que ocupe ni mucho menos una parte central de la trama como sí que ocurre en otras series de Cozy Mystery repito de momento porque estamos en el primer libro pero bueno que en esta ocasión pues se centra bastante más en el misterio y no en la vida romántica de la protagonista también vemos un poco la vida romántica de Janey Wilson la mejor amiga de Gemma que la verdad es bastante interesante porque es lo típico de que sale con un hombre que no vale mucho no se esfuerza en conseguir trabajo ni nada por el estilo y luego tiene otro pretendiente por ahí mucho más acorde al gusto de Gemma pero no parece que ella capte las señales así que veremos qué pasa con Janey también en los siguientes libros que por cierto creo que no hemos hablado de esto pero la saga actualmente en inglés tiene nueve libros publicados aquí en español tenemos ya dos traducidos con lo cual faltarían siete y el año que viene en 2025 se publicará en inglés el décimo libro de la saga y por cierto me encantan los títulos de el tercer y el cuarto libro porque siguen haciendo como referencias al canon me parece que el tercero era The Cat of the Baskerville que sería el gato de los Baskerville como referencia a la obra original El Sabueso de los Baskerville y después el cuarto se llama lo tengo aquí apuntado ¿vale? A Scandal in Scarlet es decir una referencia a Estudio en Escarlata pero la traducción literal en este caso sería Un Escándalo en Escarlata ya veremos si nos lo traen Alma que yo espero que sí evidentemente cuando nos lo traen y cómo traducen los títulos qué cubierta eligen porque la verdad es que bueno ya os he comentado que me gustan mucho así que veremos cómo sigue y yo de hecho me voy a poner ya de ya a leer el segundo por cierto ya que estamos quería hacer una pequeña comparación de portadas porque a mí sinceramente me gustan las dos creo que ambas tienen su encanto y que ambas reflejan bastante bien lo que es la ambientación de la historia esa librería y emporio Sherlock Holmes pero lo hacen desde puntos de vista distintos en la portada en inglés por ejemplo que es un diseño de Joe Burlson lo que tenemos es el interior de la librería con el sillón que se menciona que hay donde a veces se sienta Gemma para leer un rato tenemos a el gato Moriarty tenemos el busto de Sherlock Holmes que se menciona interpretado por Christopher Lee que por cierto nunca jamás he visto la versión de Christopher Lee de hecho es que en lo que se refiere a adaptaciones de Sherlock no he visto las más antiguas y empiezo a pensar que es algo a lo que debería poner remedio porque se mencionan bastante en este libro las de Christopher Lee también las de Jeremy Brett que tampoco he visto jamás en la vida si las habéis visto y me las recomendáis por favor decídmelo abajo en comentarios para que yo sepa por dónde empezar he visto algo más que no sólo la versión de Sherlock de la BBC aunque es una de mis dos series favoritas y las pelis de Robert Downey Jr también vi una que no sé si era El secreto de la pirámide que era sobre un joven Sherlock Holmes pero bueno he visto que en cuestión audiovisual aún me queda y es una tarea pendiente a la que intentaré ponerle remedio a partir de ahora pero nada eso que la portada inglesa pues contiene muchos elementos que se mencionan en el interior del libro y sinceramente la española también tenemos el número 222 porque la librería se encuentra en el 222 de Baker Street en el pueblecito de Cape Cod donde se ambienta la saga esta portada en concreto es de a ver ilustración de cubierta y contra Stephanie Von Reist bueno no he pronunciado bien ese apellido lo siento mucho pero que también me parece fiel es un enfoque diferente porque es un enfoque de la librería desde fuera mientras que la original inglesa es la librería desde dentro pero tenemos el número de la librería tenemos también el busto de Sherlock que se menciona en la historia tenemos las tazas de café que también se venden tenemos un montón de libros que ahí pone pues con Andoyle Holmes también tenemos Al Gato Moriarty ahí las revistas de Strand las pipas que venden también la verdad es que me parecen dos portadas muy fieles con enfoques ligeramente distintos pero me gustan mucho creo que si tuviera que elegir me quedaría con la portada en español más que nada porque los colores me gustan más el color ese entre verde y azul que nunca sé cómo llamarlo pero que es de mis favoritos lo que me parece curioso es que para el segundo en español el concepto ya es más parecido a el de la primera portada en inglés porque tenemos la librería desde dentro tenemos el sillón tenemos Al Gato Moriarty también tenemos otra vez el busto de Sherlock y tenemos por aquí pues también las otras cosas que venden vemos libros pero también alguna lupa pipas y la verdad es que está muy bien pensada el 222 pero desde dentro o sea que se ve al revés y en cuestión de lo que es el segundo libro sin duda me gusta muchísimo más la portada en español porque la portada en inglés del segundo me gusta menos la verdad no sé es por curiosidad puro cotilleo porque me gustan estas cosas contadme cuál os gusta más mirad es que o sea me estoy fijando que tienen aquí hasta una tetera con la forma de Sherlock que es de las teteras que usan en el salón de té de la señora Hudson es que está pensada al detalle buenas ¿qué tal estáis? vengo a actualizar bueno de hecho esto ya es como opinión final y pensamientos finales de la segunda parte de misterios en la librería Sherlock Holmes que se titula Un cadáver en Baker Street porque sí que es verdad que mi idea era quizá hacer una actualización a mitad de lectura pero la vida no he podido sinceramente además me lo he leído un poco bastante del tirón en un fin de semana porque necesitaba leerlo ya para empezar a preparar la entrevista con Vicky para el sábado entonces no había tiempo tenía que ir por faena de modo que es que me parece que ni os he contado la trama de este segundo ¿verdad? voy a dejar la taza porque de todas maneras está todavía demasiado caliente para beber estoy esperando por eso me he animado a actualizaros ahora por fin el tema es que en esta segunda entrega tenemos que Gemma organiza en su librería una firma con una autora de misterio que escribe lo llaman pastiches aquí pero yo juraría que es el término equivalente a retellings bueno el caso es que escribe su propia versión de la historia de Sherlock Holmes protagonizada por la señora Hudson a la que llama Desdemona Hudson y ella y Sherlock en su versión de la historia tienen un romance cosa que enfada bastante a los entusiastas del canon de Sherlock entre ellos uno de los clientes habituales de Gemma pero bueno que organizan esta firma en la librería la autora acude con su asistente su publicista etcétera y evidentemente en mitad de la charla una de las botellas de agua de las que bebe la autora está envenenada y cae muerta y redonda al suelo claro que pasa Gemma está de nuevo mínimamente involucrada porque el crimen ha tenido lugar en su librería y además uno de los sospechosos es este cliente suyo habitual que es muy entusiasta del canon y por consiguiente había amenazado a la autora había ido diciendo por ahí que alguien debería pararle en los pies etcétera que no es que ella se lleve como súper súper bien con este cliente suyo pero él le pide ayuda porque en el primer libro ella resolvió el caso antes que la policía y Gemma la verdad que necesita poquito para lanzarse de cabeza a la investigación aunque sí que es verdad que como aventuré después de leerme el primer libro el personaje de Gemma sufre cambios muy sutiles en esta segunda parte porque al fin y al cabo es la versión de Sherlock Holmes de la autora pero hecha mujer treinta y viviendo en la actualidad no obstante sí que aquí actúa quizá con un pelín más de prudencia comparte algo más de información con la policía con su exnovio Ryan y bueno en general quizá pone un poquito menos de los nervios porque es ligeramente menos abrupta y no se inmiscuye de manera tan tan descarada quizá a veces sí de hecho se le ocurre la loca idea de colarse de noche en comisaría para registrar el escritorio de la detective Estrada lo cual no es una buena idea sinceramente pero bueno creo que mejora creo que en este ya la autora le ha pillado un poco más del punto a ese equilibrio entre la parte Sherlock Holmes de Gemma y el hecho de ser una mujer actual con los pies en la tierra con su debido medio respeto por la policía etcétera aunque sí que debo decir que la tirria que le tiene la detective Estrada a veces quizá es incluso excesiva es cierto que Gemma no es del todo educada con ella y que la considera lenta por decirlo de alguna manera a la hora de recopilar pistas y deducir cosas etcétera y es verdad que incluso puede llegar a faltarle al respeto pero de todas maneras Estrada como policía me parece que también es muy impulsiva por su parte a la hora de considerar a Gemma siempre culpable tiene una mala opinión de Gemma que quizá me parece un tanto desmedida es posible que se deba a que estuve en una relación con Ryan y Ryan le ha quitado digamos el puesto que Estrada quería pero de todas maneras es ese odio de una mujer hacia otra mujer que a veces me parece un poco excesivo en literatura la trama de misterio ha vuelto a estar muy bien me ha parecido sólida tenemos nuestros 4 o 5 sospechosos vamos averiguando cosas de cada uno de ellos he vuelto a no adivinar quién es el culpable pero bueno ya os expliqué que tampoco es que me empeñe mucho en averiguarlo por mi cuenta sino que simplemente prefiero perderme en la historia la ambientación sigue siendo muy top o sea me flipa mucho 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 la librería y emporio Sherlock Holmes y de verdad que ojalá visitarla en la vida real pero que lo más parecido debe de ser la tienda del museo Sherlock Holmes en Londres y ojalá volver porque cuando estuve de Erasmus allí ya me compré algunas cosillas pero sin duda ahora me compraría unas cuantas más y creo que lo último a comentar es que el foco sigue muy centrado en el misterio los tintes románticos están como bastante de lado sí que es cierto que el romance nunca puede sobrepasar al misterio o al cozy misterio porque si no sería una historia romántica y no un misterio pero también es cierto que hay muchas otras series cozy mistery donde la trama romántica tiene mucho más peso de lo que de momento porque solo es el segundo libro encontramos aquí y nada ahora básicamente no sé si lo estáis viendo pero tengo una entrevista de Vicky Delaney en pantalla me he guardado unas cuantas para ver ahora en Youtube y sacar ideas de preguntas para la entrevista que le haré yo el sábado también os he preguntado por Instagram a ver si tenéis alguna preguntilla que queráis hacerle y si no vais a acudir al Getafe Negro pues se la puedo hacer yo para todas estas cosillas así más directas porque claro este vídeo lo vais a estar viendo después de que haya sucedido ya la entrevista por lo tanto si queréis poder participar de estas pequeñas maneras en las cosas en las que yo también tengo la oportunidad de participar pues os animo a seguirme por Instagram más que nada porque sé que yo también tengo estas oportunidades porque me seguís porque valoráis mi contenido y eso las editoriales lo ven y por lo tanto yo tengo oportunidades de hacer cosas tan guay como esta de entrevistar a Vicky Delaney entonces me gusta agradecerlo de alguna manera y me gusta que también podáis participar más activamente porque esto es cosa de todos o sea mi comunidad de Youtube mi odisea literaria no solo soy yo sino que también sois quienes me veis así que eso pero lo que os decía voy a estar viendo entrevistas voy a estar cogiendo ideas para preguntas se las pasaré a la editorial a ver qué les parecen y tal y luego estos días también tengo que empezar a practicar un poquito la interpretación ya el verme las entrevistas en Youtube el motivo por el que elijo verlas en Youtube en vez de buscar entrevistas escritas en web es porque así me habituo a la forma de hablar de Vicky que la verdad que se le entiende bastante bien es canadiense y bueno algún deje tiene que hay que afinar el oído pero por eso viendo estas entrevistas estos días pues ya voy a ir haciéndome a su manera de hablar de Vicky de Vicky ¡Hola! me cuelo por aquí rápido para deciros que estoy subtitulando la entrevista y no sé por qué motivo aunque las dos grabamos con micro y en principio funcionaban bien a mí se me oye como con muchísimo eco no sé si es que se solaparon los audios si como yo estaba un poquito de lado en la entrevista pues el micro no cogía bien el audio o hacía eco con la estantería de detrás no lo sé no tengo ni idea por suerte solo pasa con mi audio no con las respuestas de Vicky que al final son lo importante de modo que para que no sea muy molesto al escuchar lo que creo que voy a hacer es cortar las partes en las que yo hago la pregunta pues las dejo escrita en pantalla ¿vale? para que podáis leerla y saber de qué va a hablar Vicky a continuación pero en imagen en vídeo solo voy a dejar sus partes sus respuestas porque al final bueno pues eso es la información interesante y a ella se la escucha bien siento mucho los problemas estas son cosas que no se pueden predecir y que evidentemente pasan en el peor momento posible en el momento en el que le estás haciendo una entrevista a una autora que no puedes repetir que no puedes regrabar como si estuvieras sola en tu casa y eso pero bueno nada quería informaros I'm glad to hear that it's picking up popularity en español that's good to know a cozy mystery is often defined as a mystery so first of all it's a mystery novel of course a cozy mystery as a book with no graphic sex or violence but I think you need to go far far further than that you can have a very very dark psychological suspense book that has no graphic sex or violence you can even have a horror novel that has nothing graphic on the page you know it's all what's happening in the head so a cozy mystery first of all if I can show you here a cozy mystery almost always can be distinguished by the cover the cover is bright it's colorful it shows a fairly pleasant scene and the title is sort of cutesy you know it's some kind of a pun or some kind of a play on words you know you know looking at this this is not a serial killer novel yeah for sure so but to be the essence of a cozy mystery it's set in a fairly pleasant place it's a place where you the reader would like to live or maybe you'd like to go on your holiday the people there live in a fairly generally nice community they have their conflicts but you know not really nobody's nothing really serious like no one's had any abuse in their background or anything like that so it's basically a group of friends or people who work together or family relationships or something who live as I said in this fairly nice community usually a small town not always it can be a small community within a city but it's a group of people and something bad has happened which is you know this dead guy is here on the floor so it's up to the protagonist and it's almost always a her sometimes a him it's up to the protagonist and this group of friends to solve the mystery to put things back to rights to set their community back together again to put everything right again and it's almost the exact opposite of a noir in a noir novel the puzzle can be solved the mystery can be solved but the world doesn't ever go back to rights it's an unpleasant place to live to begin with and it continues to be unpleasant the total opposite of a cozy mystery in my humble opinion and everything I say by the way is my opinion others may differ the other thing I see that's an essential part of a cozy mystery is it's a genuine puzzle mystery a puzzle is presented in terms of you know who done it and why and it's almost a game of wits between the author and the reader that the author must set the clues down in such a way that the astute reader has a good chance of arriving at the conclusion at or shortly before the same time as the protagonist does so it's up to the author to set the clues in a way that they're very subtle to have lots of red herrings to have you know different subplots that you know just basically could confuse everything but at the same time it all has to be quite fair all the clues have to be there on second reading the clues should almost leap out at you whereas on first reading they're buried in all the minutiae of other stuff that's going on reading those two novels is a really interesting experience it is if you're the sort of person that likes to solve it yeah I like to do that and see all the little things that I missed so thank you very much for this explanation I've always written I have written but I think 54 books I'm up to now I don't I can almost never say why I write mystery novels maybe it's just because what I read so when I decided I thought I'd try and write a book I thought I would try and write a book like these ones that I enjoy reading my first three novels were stand alone psychological suspense and I also wrote an eight part police detective series set in a small town of British Columbia in Canada and four parts in the Klondike pardon me a series set during the Klondike Gold Rush and those were definitely not cozies particularly the police detective series could be pretty gritty you know with police officers as they live their lives personally speaking right and they you know they get into some difficult stuff and one of my Constable Molly Smith mysteries there's a you know a soldier former soldier with PTSD and he's sitting there with the gun to his head wondering if he's going to go through with it so darker stuff and tougher stuff and I sort of by chance fell into writing cozy mysteries I was asked by Penguin Random House if I'd write a series set on the Outer Banks of North Carolina which is now the Lighthouse Library series I write as Eva Gates and I did that and then I liked writing the first cozy book that I wrote so I thought I still had a contract for more Lighthouse Library series and I thought well I'd like to try a different cozy series what could I do and I thought up the Sherlock Holmes series that's really great I'm glad we decided to continue and it goes in a super one of the things that I particularly noticed during the pandemic is I got a lot of emails from readers and I still do but I just meant the pandemic itself during the lockdown and all that I got a lot of emails from readers saying how they enjoyed reading my books because it was a break from what was happening in the world around them how they were tired of reading the news where everything was so grim how they were tired of being basically confined to their house and fighting with their husband and someone did say that you know sort of just the tension right she's fighting with her husband all the time that it was nice to sit down and read a book where people generally get along fairly well so I think part of it is that I read cozy mysteries I read darker stuff too but I feel when I read a cozy mystery it's like a refresher right it's like a nice little glass of lemonade on a hot day it's a little bit of a refresher in that it's a nice world as people live in but it's not extraordinarily nice it is basically the lives that a lot of us lead and we sometimes forget that when you read the news and everything just seems so dark and so grim so I think it's simply a pleasant escape and for people particularly for people who like the puzzle aspects they enjoy reading them because they are hoping to be able to solve the mystery or not and sometimes not because they don't want to be but they try anyway so that's great and that's certainly true 95% of cozy authors that I know are women and almost always the protagonist is a female not always but almost always and I think maybe that started maybe with the idea of light so it's often thought of as a light mystery light implies in English light implies sometimes it can imply something frivolous and I don't think it is frivolous because someone has died and people are trying to find out why someone killed somebody that's not a frivolous thing but it sometimes can be seen as frivolous and I think also it's a sad case that once something becomes popular with women men don't really want anything to do with it now there are certainly men out there I have lots of male readers who write me and they say they like their books so other than that I can't really say thank you thank you yeah in fact I have many friends many friends that also enjoy them but it's the truth that they are mostly women you see at the conventions and at the signings quick speeches the Sherlock Holmes bookshop mystery is a fairly standard cozy series the character lives in a small town on Cape Cod in Massachusetts and she owns the Sherlock Holmes theme bookstore but the catch in the series is the character is herself my interpretation of Sherlock Holmes as a modern young woman I'm a fairly big Sherlock Holmes fan myself so I think particularly of something such as the Benedict Cumberbatch series which was about how would Sherlock fit into the modern world well I took that a little bit of a step further and how would Sherlock fit into the modern world if he were a woman so that brings us to my character so I have a lot of fun with that I have a lot of fun with interpreting Sherlock Holmes you know just almost some of the little things at one point in the first book she goes out for ice cream well what kind of ice cream would Sherlock Holmes have probably French vanilla she has a French vanilla having said that you don't have to be a particularly big fan of Sherlock Holmes you don't have to know the intricacies of the canon to follow my books because it's not laid out that way but it's just little tidbits here and there of Sherlock but in my opinion it makes the character more interesting makes her interesting I should say because she has that Sherlock Holmes mindset she has that memory she has that eye for detail she can be somewhat annoying and she can certainly put people off because she has little patience for people who don't follow her thought process fast enough but I enjoy doing that and I do it's kept fairly light I'm a fairly big Sherlock Holmes fan myself as I said and when I was thinking about a bookstore so my original idea for writing the series was I wanted something set in a bookstore and I was thinking of how could I make my bookstore a little bit different and unusual and then I thought of the Sherlock Holmes theme because it's entirely feasible that you could have an entire bookstore dedicated to and you have the shop at the Baker Street Museum in London it's kind of similar it sells everything from books to little toys everything Sherlock film so what would be your favorite canonical book or story my favorite canonical story I know that quite clearly it's The Speckled Band I love The Speckled Band just the hint of evil that something is endangering these women and the way that the evil is hinted at and I just love that story and your favorite non-canonical version Sherlock Live whether it's a film movie non-canonical series certainly probably canonical but I particularly like the Jeremy Brett series which is it is you know recreation of stories but the Benedict Cumberbatch series I love that and I like how they've taken basically the original idea and given it a modern twist and they're a different sort of twist so I really like that in terms of oh I mean I could go on and on Laurie War King's book with Mary Russell and Sherlock Holmes where Mary Russell is basically Sherlock Holmes intellectual equal if not better I'd enjoy those two there's so much there's so much no I've never received any criticism about it and in fact I I'd like to say that I think that the Sherlock community which is huge have taken it in stride and by which I mean in the tone which is intended one of the main characters throughout the series is Donald Morris who's an older guy he's but he's tended to be the 50s or 60s but he's a real Sherlock Holmes fan he's dedicated his life he gave up his law practice to pursue the study of Sherlock Holmes and discovered that doesn't make a whole lot of money but he's happy with it so I if anybody's going to get angry at me I think it would be Donald and they don't they see Donald in the way that he was intended which is to be a good hearted man it was a little bit of an obsession and believe me some of these Sherlock Holmes fans can be pretty obsessive so in fact in the body on Baker Street that you referred to it's Donald himself who takes offense at the way this author has portrayed it I know many years ago when Laurie R. King first came out with the Mary Russell series people really objected to this young woman than she was at that time in the first book in the series like 14 or 15 sort of mastering Sherlock Holmes didn't like that but I think there's maybe a lot more yeah I guess maybe right now we are used to there's so many different interpretations I don't have a plan I'm just going to keep writing them as long as A people want to read them and B I want to write them which so far is still carrying on there will be more I have I am just finished writing and I do lose track of my numbers sometimes the 10th book just came out the 11th book comes out in January and it's called An Incident The Incident of the Book in the Night Time so the 12th book I've just finished writing and I am contracted for three more and I do know that editorial Alma is going to produce the third book in the next few months and in English it's called The Cat of the Baskervilles that's really good news we're so excited to have it here thank you Vicky very much for being here for writing these books for us to enjoy and forget about the dark side of the world so we really really like to have it thank you very much for asking me and inviting me to talk to you I enjoyed it very much ¿qué tal? me paso para cerrar el vlog la verdad es que me gustaría haberlo hecho un pelín antes pero el domingo estuve vegetando en el sofá todo el día porque llegué a casa a la una de la mañana completamente exhausta con las neuronas fritas me había levantado a las 5 de la madrugada para ir a coger el tren a Madrid y además bueno toda la intensidad del día que ahora os cuento un poquito pues el domingo no fui persona y ayer lunes la verdad es que costó un poquito también tuve dolor de cabeza yo creo que en parte porque todavía no me había recuperado y en parte también por el cambio de presión atmosférica y tal porque ya ha empezado por fin a hacer fresquito de verdad ahora sí a finales de octubre pero bueno por fin está aquí pero el caso es que quería pasarme a contaros un poquito porque la verdad es que lo del sábado fue muy guay también fue como ya se había vaticinado todo un reto pero creo que salió bastante bien en primer lugar bueno pues como os he contado pillamos el tren a Madrid yo y el equipo de marketing de Alma desde aquí desde Barcelona y nos fuimos a Madrid nos encontramos con Vicky en el hotel y por la mañana estuvimos grabando bueno ella estuvo grabando evidentemente las entrevistas con la prensa fueron las dos online pero yo estaba presente como intérprete también en esas dos entrevistas online y entre ambas pude hacerle la pequeña entrevista para el canal que habéis visto antes me hubiera gustado que fuera un pelín más larga pero por un lado la primera entrevista de prensa había acabado un poco tarde y luego la siguiente empezó también más tarde pero bueno yo no sabía que no íbamos a empezar puntuales de modo que tuve que quitar un par de preguntitas nada fueron solo dos pero tuve que quitarlas aparte voy a confesar que también tenía un poquito de miedo de que la memoria del móvil no aguantara porque últimamente me ha estado dando problemas y claro yo ahora mismo estoy con la cámara frontal y veo si salta un mensaje de error de que se ha dejado de grabar pero mientras estaba llevando a cabo la entrevista no y nada luego nos fuimos a comer con el equipo comimos en un restaurante que no recuerdo el nombre pero estaba como dentro del museo Reino Saci bueno no dentro estaba como justo al lado antes de la pandemia se podía acceder por el interior del museo ahora ya no pero era un restaurante que estaba muy bien aparte de que la comida muy rica no tengo planos de la comida ni planos de ese día en general porque soy muy mala blogger aparte también porque estaba trabajando o sea el equipo de Alba no me habría dicho nada si hubiera grabado un poco porque saben que tengo el canal y en parte ese es el motivo por el que me invitaron pero sí que es verdad que bueno yo estaba allí también trabajando haciendo de intérprete y no podía hacer tantas cosas a la vez no podía acordarme de oye también eres youtuber graba un poquito no vale o sea mi cerebro hace una cosa a la vez y más cuando tengo que estar interpretando porque sinceramente lo de interpretar es una tarea que a mí me gusta porque me gusta el reto pero es difícil o sea es como si normalmente yo ahora estoy usando el 60-70% de mi cerebro y cuando interpreto estoy usando como el 90% y creedme que lo noto en la posterior debacle de cansancio se nota muchísimo eso pero el caso es que no me acordé de grabar más cosas y bueno por la tarde fuimos ya al festival Cetace Negro que como os conté al principio del blog esta era la 17ª edición y me avergüenza un poco decir que a mí no me sonaba de nada pero bueno ahora ya queda pichado y allí pues hicimos la entrevista para el público del festival y yo hice la entrevista a la vez que era la intérprete es decir hacía la pregunta vi que contestaba yo traducía y acto seguido volví a hacer una pregunta y claro me costaba porque mi tendencia habitual es cuando yo acabo de traducir suelto el micro y habla el entrevistador pero aquí yo tenía los dos papeles y la verdad es que fue un reto en cierto momento me lié y cambié dos preguntas de orden pero bueno eso no me parece que sea tampoco muy grave para ser sincera yo soy súper exigente conmigo misma soy muy perfeccionista ya lo sabéis y no salí 100% satisfecha pero creo que salí al 90% satisfecha que de todas maneras para ser yo ya es mucho porque el sábado había handicaps o sea para empezar no era la primera interpretación del día ya llevaba hechas las de la mañana además el hecho de hacer los dos papeles a la vez pues la verdad que exige mucho porque es estar cambiando de idioma constantemente y me había levantado a las 5 de la mañana y bueno cositas pero creo que dentro de lo que cabe estoy bastante satisfecha y creo que eso es lo importante desde la editorial me dijeron que también estaban satisfechas Vicky me dijo que estaba muy contenta que era la primera vez que tenía una entrevista con traductora porque ella sí que ha hecho tours y ha viajado para presentar su trabajo pero ha sido sobre todo en Canadá que es de donde es ella y en Estados Unidos que habla en inglés y como mucho pues sí que ha ido a Reino Unido o ha hecho entrevistas online pero con entrevistadores que le hablaban en inglés entonces para ella era su primera experiencia con una intérprete le pidió consejos a su hija porque su hija es diplomática ha vivido por todo el mundo y Vicky ha ido a visitarla por todo el mundo nos contaba unas cosas increíbles de un montón de viajes ha estado en Mozambique que dice que es su destinación de viaje idílica o sea el mejor sitio donde ha estado por si queríais ese dato personal que no se comentó en las entrevistas públicas y bueno ha estado en las Galápagos ha estado en un montón de sitios o sea la mujer ha viajado un montón a quien le gusta mucho viajar que su hija la diplomática ha vivido también en muchos países distintos aparte tiene dos hijas más aparte de la diplomática una es para médico y de hecho fue la inspiración para crear su primer Coaching Mystery que no salió a la luz pero bueno la inspiración le vino de las anécdotas que le contaba su hija del trabajo el caso es que alguna de sus otras hijas también ha vivido en otros momentos como muy desperdigadas por el mundo y ha viajado mucho y la verdad que tenía unas anécdotas muy chulas unas fotos de unas tortugas gigantes en las Galápagos y sinceramente súper súper maja estoy muy contenta y agradecida de haberla conocido y haber tenido la oportunidad de charlar con ella intercambiar anécdotas bueno increíble de verdad y ella dijo pues también que estaba muy agradecida por el trabajo que había hecho yo que la había hecho sentir cómoda pese a no entender en ciertos momentos lo que pasaba a su alrededor y no sé que estoy estoy muy contenta la verdad lo echaba de menos porque esto es lo que aporta también la interpretación yo siempre he hecho interpretación única y exclusivamente de autores que han venido a España y la verdad es que poder conocerles y estar con ellos y ayudar a que su obra o su experiencia llegue a más gente me parece increíble poder formar parte de eso y estoy muy agradecida muy agradecida a Alma evidentemente por querer contar conmigo y al Festival GKC Negro por organizarlo todo que por cierto del Festival me dieron unos cuantos regalitos los tengo aquí para enseñaroslos esta camiseta la tote a conjunto con la chapita que la he puesto aquí en la charla me la puse en el hashtag pero bueno luego la quité ah en la bolsa esta también venía como una me parece que era una cerveza pero como yo no bebo pues la di a Laura del equipo de Alma porque pues que la aproveche otra persona porque Dani tampoco bebe bueno sí que bebe pero con amigos o sea que en casa cuando estamos los dos solos no bebe nunca en la tote también venía este libro que es top 10 de Álvaro P. Gigante y bueno aquí detrás dice 10 crímenes fuera de lo común 10 casos que deberá resolver el inspector Juárez 10 episodios dedicados a un protagonista Bruno Guerrero Daza cuya vida azotada por la pobreza desde el día de su nacimiento servirá para indagar con mirada corrosiva en temas como las desigualdades económicas la psicología social el origen del mal y los cantos de sirena de una época tan convulsa y engañosa bueno encaja bastante en lo que es Getafe Negro que no todo es Ghost y Misterio porque hay muchos tipos de misterio tengo también la pegatina con el logo y bueno algunos marca páginas ah este marca página también de Vicky que traía así como promocional con varios de sus libros me llama mucho evidentemente la serie que tiene que es la de Year Round Christmas Series que son todos libros navideños la tenía fijado desde hace un tiempo ya que es un pueblecito en el que sus habitantes pues pretenden ser conocidos como la destinación navideña vacacional de todo el año y en verano pues en vez de tener un desfile con trineos de Papá Noel Papá Noel desfila en barcas por el lago así que me emociona mucho ¿vale? porque ojalá pudiera ser Navidad todo el año pero eso que me venía este libro en la bolsa me venía esta libreta que siempre vienen bien con las hojas en blanco y la gomita por ahí detrás para cerrarla y por último una nueva adquisición para mi colección de tazas que es la tacita pues negra con el cuervo del festival y el nombre del festival es un buen recuerdo la verdad porque ha sido muy chulo poder participar y ya no sé qué más contaros la verdad como os he dicho fue un día que estuvo genial muy intenso pero merece la pena de vez en cuando porque si no casi siempre estoy sentada delante del ordenador yo sola que esa es otra la verdad fue un día de trabajo en compañía de otras personas pero me hicieron sentir siempre muy cómoda y eso es importante para mí la verdad porque llevo años sin trabajar a diario con un equipo de personas sino que estoy yo sola siempre y yo me lo uso y yo me lo como pero de vez en cuando trabajar con otras personas pues también es agradable para un cambio de aires y para sentir que tienes un equipo detrás de alguna manera por otro lado me encantaría que esto fuera como un punto de inflexión o el inicio de una nueva tendencia de poder tener aquí en España la visita de autoras de Cozy Mystery porque yo creo para ser sincera que el género ha llegado para quedarse está teniendo un éxito abrumador cada vez tenemos más obras y con suerte cada vez habrá más adeptos para que nos sigan trayendo libros y para que nos sigan trayendo autoras y poder charlar con ellas conocerlas tener los libritos firmados hay otra cosa increíble que pasó el sábado es que desvirtualicé a varias personas que conozco gracias a redes a varias amigas también sinceramente porque las redes me han dado personas maravillosas he conocido a gente muy muy bonita y pude desvirtualizar algunas de esas personas con algunas de ellas llevo años hablando nos mandamos regalos por nuestros cumpleaños pero no habíamos podido vernos en persona porque claro viven en Madrid y yo en Barcelona y sinceramente no voy a Madrid desde antes de la pandemia y ellas tampoco han venido para aquí lo cual es una pena pero me encantó poder verlas me encantó poder abrazarlas en persona y fue increíble tanto que tengo muchas ganas de volver a Madrid o un fin de semana yo sola y dedicarlo a quedar con la gente y a poder tener esas conversaciones en persona y nada creo que ya sé que voy a cerrar el vlog espero que os haya gustado contadme abajo si habéis leído ya los libros de Vicky si pudisteis venir al festival si os habría gustado ir si os planteáis ir en años venideros o que otra autora de Cozy Mystery os gustaría que nos trajeran aquí a España y si no sabéis qué comentar pero os apetece darme ese apoyo extra siempre podéis dejarme el emoticono de... la verdad es que no creo que haya el emoticono de un juego estaba pensando ahora en el logo del festival Jefaje Negro pero bueno dejadme algún tipo de pajarito en comentarios y nada yo me despido por hoy si además os apetece ya sabéis que podéis dar like suscribiros al canal activar la campanita y compartirlo con alguien a quien creáis que le pueda gustar pero eso es todo por hoy nos vemos en el próximo no si me ha gustado no 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 Gracias por ver el video.